muy buenas a todos que tal soy antonio garcía y bienvenidos a mi canal en youtube soy fotógrafo y profesor de fotografía y llevo cerca de ocho años creando contenido aquí en youtube sobre fotografía iluminación dirección de pose retoque cacharre o novedades tutoriales también tengo una plataforma formativa en mi web el aula virtual y he escrito dos libros uno sobre retrato y otro sobre desnudo ambos tratando intensamente una de mis mayores especialidades que es precisamente la iluminación si te suscribes a este canal vas a encontrar semanalmente contenido sobre todo eso o sobre lo que quieras ya que siempre estoy atento a vosotros no olvidéis que todo esto lo hacemos para crear un mundo de mejores fotógrafos no 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 Gracias por ver el video